Venía volando, venía, y pegó la iglesia ahí, de la iglesia católica ahí. ¿Y se escuchó fuerte el ruido? Sí, algo fuerte se escuchó el ruido ahí, sí, en la lámina pegó, de la iglesia. ¿Venía despacio? No, sí, pero venía, nacía con otro paso, venía porque quería en la base, sí. Un helicóptero del Grupo Aéreo Policial de la Policía Nacional Civil se accidentó la mañana de este martes 25 de julio sobre el techo de la iglesia La Merced, contiguó el cuartel central conocido como El Castillo, en el centro de San Salvador. Afortunadamente, ninguno de los tres tripulantes que se trasladaban en aeronave sufrió lesiones graves. De acuerdo a la información de la Policía Nacional Civil, el helicóptero modelo Robinson 44 se dirigía a un operativo en Cabañas, cuando sufrió desperfectos mecánicos, los cuales provocaron que éste se precipitara. Y gracias a Dios, pues ninguna persona aledaña, ni viviendas aledañas, pues tampoco salieron afectadas en dicho accidente. ¿Cuántos iban en la tripulación? Bueno, se menciona que iban tres elementos, ¿verdad? Se desconoce realmente la cantidad que iban, ¿verdad? Según versiones extraoficiales, pues se maneja que iban tres elementos. Como parte del protocolo de seguridad, la policía ha restringido el paso por los alrededores de la iglesia para atender adecuadamente a los agentes e inspeccionar el lugar. Además, expresaron que la institución se hará cargo de los daños materiales provocados a la iglesia. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.